Hey, amigos. ¿Qué pasa? Juan Antonio. Mira, me preguntaron esta semana una pregunta muy, muy simple. Estaba terminando de correr unas tres millas y medio afuera ahí por la ciudad de Palaupto. No he corrido esa distancia, ese tiempo y ese lugar en casi dos años. Entonces fue un poquito más difícil para mí. Ya que estamos acabando, una muchacha me pregunta, ¿se pone más fácil con tiempo? No sé. Depende. Depende en lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de perder varios pesos, correr más rápido, correr un maratón. Y no has hecho nada de eso en tiempo presente o en los meses pasado. Entonces va a ser muy difícil por varios semanas, meses, a lo mejor años. Y eso está bien. La cosa es que empezaste y con más y más tiempo se va a poner más fácil. Entonces, el secreto es ¿para qué estás entrenando? Si sabes por qué estás entrenando y para qué y me enseñas eso es lo que estoy haciendo para hacer eso? Te puedo decir si se va a poner más fácil, no se va a poner más fácil o necesito más información. Depende. A lo mejor. Ojalá. Entonces el secreto es mientras estábamos corriendo con Jesper y mi amigo. Él corre los medios de maratón. Él corre como tres o cuatro veces a la semana. Ahora hace esos triathlons. Y medio mayo 5 me dijo, voy a visitar. Debemos de correr el dish. Entonces tenía casi ocho semanas para preparar. Debería de estar corriendo afuera o ese route. Pero no hice eso. En vez estaba corriendo adentro en el treadmill porque ahorita me gusta. Estoy investigando unas cosas. Pero así es. Pasó el tiempo. Pero esa es la cosa más buena. La noche antes se podía decir, mandar mensaje. No quiero correr. Mejor comemos pancakes. Mejor nomás lo caminamos. Pero no hice eso. No más me llegué. Vamos a correr. Voy a acabar. O voy a tener que caminar un poquito. O a lo mejor no puedo acabar. Pero ese día corrí casi bien. Casi bien. Porque es varios hills. Y fue difícil. Pero acabé. Es la cosa más importante. Esos pequeños ganos que agarras. Cuando te duele sigues. Cuando no has comido. No dormiste bien. Te duele tus pies. Te duele la espalda. Y quieres. No más quieres gritar. Todo me duele. Estoy cansado. Y no haces nada de eso. Y sigues adelante. Eso es ganando. Esas cosas pequeñas son ganas. Entonces el secreto es. Agarra esas pequeñas ganadas. Las pones juntas. Y así vas a llegar donde quieres ir. Entonces. Dime que piensan. Haz. Voten. Haga sus comentos. Compartir este mensaje con sus amigos. Y recuerden. Entrena para ustedes. Entrena para la vida.